¡Hola! ¿Qué tal? Soy Audrey Vázquez de Adi Delicatessen y en esta ocasión vamos a comenzar nuestro reto Royal Icing. Vamos a estar trabajando con diferentes golosinas para saber si son aptas o no para ser decoradas con este exquisito dulce. Nuestro primer producto va a ser este chocolate que tengo aquí en la mano, así que vámonos con la lista de ingredientes y materiales. Muy bien, vamos a comenzar con el decorado de nuestro chocolate. Es este tipo de chocolate relleno de cajeta y cacahuate. Lo voy a trabajar por la parte de atrás que es más lisa porque la de adelante tiene alguna grieta que me va a impedir trabajar más prácticamente. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a utilizar mi Royal Icing blanco, consistencia media y la duya número 4. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a comenzar haciendo una bolita que es la cara de mi figura. La mano tiene que estar a 90 grados. Voy a dejar salir mi dulce. Y voy a comenzar a dar vuelta sobre su propio eje para ir abriendo la bolita de Royal Icing. ¿Ok? De esta forma vamos a tener una carita abombadita y con volumen. ¿Sale? Hago eso. Hago técnica de mangueo, subo y bajo para quitar imperfecciones. Y quitamos esta puntita latosa con un ponzol o un palillo solamente acariciando las imperfecciones. ¿Ok? Dejamos secar esto aproximadamente 30 minutos o hasta que su Royal Icing se torne opaco. Vamos a hacer eso y regreso con ustedes para seguir decorando. Muy bien, ya estamos de vuelta para seguir decorando nuestro chocolate. Hasta la fecha y hasta ahorita está bien. Lleva súper ventaja. No se ha derretido. En lugares cálidos sí tienen que tener mucho cuidado porque recuerden que es chocolate. ¿Ok? Entonces voy a utilizar nuevamente mi Royal Icing blanco, consistencia media. Y ahora la duya número 3 para hacer unas orejitas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer dos bolitas en la parte de arriba que van a ser sus orejitas. Dejo salir mi Royal Icing. Y subo. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Dejo salir Royal Icing. Subo. Para que queden este tipo de orejitas. ¿Ok? Ahora bien, voy a utilizar mi Royal Icing café, consistencia media o espesa. Cualquiera de las dos le sirve. Y la duya número 3 nuevamente. Porque voy a hacer los cuernitos. Esto va a ser una vaquita. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer sus cuernitos en la parte de arriba, entre las dos orejas. Dejo salir mi Royal y voy subiendo un poquito nada más. Para hacer como si fueran dos palitos. Ahí está. Ahí están los cuernitos de mi vaquita. Ahora bien, vamos a utilizar nuestro Royal Icing rosa, consistencia media y la duya número 4. ¿Ok? Vamos a hacer su trompita de la vaquita. Entonces, voy a dejar salir mi Royal Icing de la mitad de la cara hacia abajo. Y voy a comenzar a hacer mi duya de izquierda a derecha para ir abriendo el círculo en óvalo. Lo voy a convertir en óvalo. Terminando esto, voy a hacer técnica de mangueo para quitar imperfecciones. Y esta puntita latosa la voy a quitar con mi punzón o palillo. Dando unos golpecitos en la parte de arriba. Y listo. ¿Ok? Así va quedando nuestra vaquita en este padrísimo chocolate. ¿Ok? Ahora bien, vamos a utilizar para las letras nuestro Royal Icing amarillo y azul, consistencia media y espesa. El azul va a ser el azul de fondo para la consistencia media. Y voy a utilizar la duya número 4. ¿Ok? Tiene que ser una duya ancha para que las letras queden anchas en la parte de abajo. Estas letras no van delineadas, no van trazadas. De hecho, tiene que no verse, repito, no se tiene que ver tal cual la letra. Es como si agarraran la palabra y la aplastaran. ¿Sí? En este caso voy a poner, por ejemplo, feliz día. ¿Sí? Fíjense bien. Voy a poner feliz arriba y día abajo. ¿Ok? Entonces, comienzo a hacer mis letras aplastadas. Ahorita les voy a mostrar que no se ve delineada ninguna de las letras. Solamente las estoy haciendo muy anchas para poder delinearlas con el otro color. Fíjense bien. Ahí está la palabra feliz. Ahora voy a poner día. Practiquen mucho sus palabras, sus letras. ¿Sí? Es como escribir en un cuaderno. Ahí está la feliz día. Fíjense que no están delineadas correctamente. Voy a dejar secar esta parte para después hacer el delineado de las letras encima con la consistencia espesa y el color amarillo. ¿Ok? Y vamos a dejar secar esto para poder trazar las manchitas de mi vaquita. Ahora bien, antes de despedirnos en este bloque, voy a utilizar mi royal icing blanco nuevamente, consistencia media. Y en la parte de abajo de la carita de mi vaca, voy a hacer dos bolitas un poquito más grandes que van a simular las manitas de mi vaquita. ¿Ok? Ahí está. Quitamos puntita la tosa de cada una de las manitas. Y vamos a dejar secar este paso para regresar con ustedes. ¿Ok? Muy bien, regresamos para seguir decorando nuestra vaquita. Así va quedando. Fíjense que padrísima está. Ahora, vamos a utilizar nuestro royal icing negro, consistencia media y la duya número uno. Vamos a hacerle dos manchitas a nuestra vaquita en la parte de la cara, en donde ustedes quieran. Una yo la voy a hacer aquí arriba. Son manchitas pequeñitas, no tienen una forma exacta. Acuérdense que son manchitas simplemente. Y la otra la vamos a hacer del otro lado. ¿Sí? Ahí está. Son dos manchitas. Incluso podemos hacerle una por acá abajo. Que toque la manita. Ahí está. Y listo. ¿Sale? Vamos a utilizar ahora sí nuestro royal icing amarillo, consistencia espesa. Y vamos a delinear las letras de feliz día. Voy a utilizar en este caso la duya número dos. Y voy a comenzar a escribir mi mano a 90 grados. Acuérdense. Esta duya es más pequeñito la forma. Entonces hay que hacerlo más lento. Conforme vamos dejando salir el royal. Vamos escribiendo más lento. ¿Ya vieron? Ahí sí voy delineando. Mis letras. Vámonos con la palabra día. Pueden cambiar colores. Únicamente acuérdense que esto es un reto para saber si queda. Fíjense bien. Ya delineamos las letras. Queda súper bien. Ahora fíjense. Yo tengo aquí estos dulcecitos que son de estrellita. Y voy a pegar unos en estas partes donde se ve un espacio en blanco. Para que le dé todavía más luz y color a mi figura. Entonces voy a tomar mi royal icing. Consistencia espesa. Voy a ponerle una estrellita, un poquito de royal icing. Ahí está. Y voy a pegar la estrellita en esta parte. Incluso podemos pegar otra. Vamos a ver. Vamos a ponerle una rosita. ¿Qué color les gusta? Verde. ¿Ok? Vamos a ponerle una verde. Pongo royal icing a mi estrellita. Y con mucho cuidado. Vamos a pegarla aquí. Ahí está. Ahora sí. Vámonos a pintar la carita de nuestra vaquita. ¿Ok? Muy bien. Continuamos con la carita de nuestra vaquita. Recuerden que para pintar sobre ella deben dejar secar por lo menos 24 horas. ¿Ok? Con mi royal icing negro, consistencia media y la duya número 1 que es la que utilizamos para las manchitas. Casi voy a dejar salir mi royal icing muy poquitito. Voy a hacerle su nariz. Son dos puntitos negros muy pequeñitos. Entonces es dejar salir muy poquito royal. ¿Ok? Nada más como marcando con el royal icing y la duya. ¿Ya vieron? Ahora, con mi pluma de gel o de tinta no tóxica o comestible negra, voy a hacerle sus ojitos. Únicamente son dos óvalos arribita de la trompa. ¿Sí? Son dos óvalos que voy a trazar. Ahí están. Voy a rellenar con mi pluma o plumón. De preferencia consíganse una pluma porque son más finitos los trazos que pueden hacer. Ahí está. Dos óvalos. Hago sus cejas de mi vaca. Yo siempre le hago cejas a mis animalitos. Les da como más ternura. ¿Sí? Ahí está. Ahora para las chapitas, si es que le quieren poner un poquito de chapitas, tengo aquí matizador rojo. Pueden utilizar rojo o rosa, pero recuerden utilizarlo desde la tapita para que no tenga tanta carga de color. Y le vamos a poner las chapitas aquí al lado de la trompita. ¿Sí? Con mucho cuidado pongo unas chapitas de un lado. Cargo mi pincel un poquito para ponerle la chapita del otro lado. Y vean qué bonita se ve con chapitas esta vaquita. ¿Ok? Vamos a hacerle unas pestañas. Ahí están las pestañitas. La voy a voltear porque es mucho más sencillo hacerlas volteadas. Ese es otro tip que les doy. Simplemente son dos líneas que salen de los ojos. Y listo. ¿Sí? Aquí está mi chocolate decorado. Pasó la prueba de fuego. Se decora sin mayor problema. Solamente la única desventaja es para los climas cálidos. Porque el chocolate pues se derrite muy fácilmente. Así que lo tendrían que trabajar con... En una temperatura, en un lugar con temperatura fresco. O con aire acondicionado. ¿Ok? Este chocolate pasó la prueba de fuego. Es excelente para decorar sin mayor problema. Entonces, así nos despedimos. Espero que les haya gustado nuestro primer reto. Soy Adri Vázquez de Adi Delicatesen. Y recuerden regalarme una manita arriba en este video. Y suscribirse a mi canal. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.